El frío en serio todavía no viene. En términos medios se prevé que a fines de mayo, principio de junio, es en donde viene, digamos, un frío más invernal, podríamos decir, ¿no? Pero por ahora estamos en esta secuencia, debido a que se han estabilizado altas presiones en altura y superficie, y las altas presiones siempre promueven un tiempo, digamos, estable, es inercial, digamos. Entonces, de todas maneras, una vaguadita muy, muy, muy sutil va a tocar especialmente la cordillera este miércoles, y eso va a hacer que haya una nevadita, digamos, de unos 4 centímetros, especialmente en la zona de Veladero, y bueno, también en el sur de Calengasta, y a su vez promueva una caída de la temperatura, que hemos estado entre 26, y 28 a 1, 23, el miércoles, mañana miércoles. Bien. Y de ahí vamos a tener un jueves y un viernes ya más frescos todavía y más nubosos, con 20 grados cada uno, y el sábado nos va a rozar un frente y ahí la temperatura se va a caer a 17 de máxima y 10 de mínima, ¿no? O sea que esta secuela de días templaditos en la tarde, pero la mañana y la noche siempre siguen de fría a muy fresca, vamos a tener ya un ambiente más fresco a partir del jueves y especialmente el sábado. El sábado ya la temperatura, la máxima va a alcanzar unos 17 grados, ¿no? Lo decíamos, la poda del arbolado público comienza el 15 de mayo, pero esta vez por el frío se va a posponer para el próximo 30 de mayo. Así se refirió Osvaldo Olmos, quien es el director de arbolado público en la provincia de San Juan.